La gente de la U en relación a la manifestación organizada para mañana sábado 27 de junio quisiéramos detrás de lo siguiente. Contrario a lo que se pudiera pensar, la marcha de mañana no es en contra de la Copa América en sí, en tanto de eventos deportivos y fiestas del fútbol. Muy por el contrario, nos alegra que el pueblo de Chile, los postergados, los que sufren las injusticias de la desigualdad, la gente humilde en definitiva, tengan una pequeña alegría que haga algo más llevadero a sus realidades. Más bien, esta marcha es en contra de lo que subyace a la Copa América y al fútbol moderno, corrupción, lógica de mercado, lujo, privatización y exclusión. Lo anterior también nos toca directamente como hinchas de la Universidad de Chile. Por lo tanto, queremos dejar en claro que esta marcha, que por primera vez organiza tanta gente a nivel nacional, tiene por principales objetivos la concientización en relación a la necesidad de recuperar espacios de participación y derechos. Estamos marchando para dar vida a un proceso que se perfila como histórico, por cuanto la organización de los hinchas de la U nunca se había dado de manera tan unitaria, articulada y con los objetivos tan claros y transversales como son la recuperación del club, el regreso de la fiesta y la lucha contra el club de mercado. Declaramos de la manera más espática que queremos volver a ser socios y dejar de ser meros clientes. Queremos recuperar nuestros derechos y no optar tan solo a beneficios embarcados siempre en una lógica clientelista. Consideramos también que es necesario que la Universidad de Chile, la Casa de Estudio, retome su vínculo y rol histórico con el otro hora club, para así poder ejercer junto a sus hinchas y socios un papel protagónico en la conducción del club, como siempre debió ser. De mismo modo, queremos hacer saber a las autoridades y opinión pública que la fiesta no es ni genera violencia. Elementos como el bombo, las banderas, los lienzos, el papel picado e instancias como los banderazos, hacen parte de la cultura del fútbol en nuestro país. Son parte de nuestro patrimonio como hinchas y su exclusión solo ha servido para ir matando de a poco el colorido y el folclor que hacía parte de nuestra identidad. Por todo lo anterior, necesitamos también a la clase política asumir que las sociedades anónimas fracasaron en tanto continuidad de los clubes y su rol social, y en lugar de ordenar el panorama en lo económico, han ido matando al fútbol paulatinamente como manifestación de cultura y patrimonio popular. Invitamos a los parlamentarios de nuestro país a caer en cuenta de la imperiosa necesidad de abrir vías de trabajo para reivindicar los clubes y devolverlos a sus hinchas. Los hinchas de la Universidad de Chile nos hemos planteado en contra del actual modelo de administración tan pronto cayó sobre nosotros hace ya nueve años. Nueve años que íbamos manifestando y hoy decimos bajo. Si la lucha había sido efectuosa hasta aquí fue porque no había un nivel de conciencia sobre el problema ni una unidad en contra de él. Pero eso ha cambiado. Los hinchas hemos comprendido que están matando a los que más amamos y hemos decidido unirnos para impedirlo. El país avanza en la profundización de una crisis social y de legitimidad política. Sin embargo, en este panorama, nosotros, la gente de la U, queremos aportar desde la articulación nacional y con el trabajo serio y organizado para hacer de la U un club social y deportivo que contribuye a hacer de este un mejor país. Y porque solo así volveremos a ser un club realmente grande. No podemos dejar pasar la oportunidad para interpelar al señor Carlos Heller. Usted, señor Heller, que se declara hincha de la U, le prometió a su padre que se transformaría en el presidente del club. Sin embargo, terminó por convertirse en el presidente de una empresa. Prometió además a los hinchas una gestión inclusiva y con participación. Pero nos preguntamos, ¿qué es inclusivo en dejar afuera de un partido a todos los hinchas no abonados? ¿Qué es de participativo en privar a los hinchas de voz y voto? ¿Qué es democrático en una plutocracia como es el directorio que usted preside? Y por último, invitamos a todos y todas las hinchas de la Universidad de Chile a hacerse parte de este nuevo impulso social y de organización y lucha que busca devolverle a los hinchas de hoy y de mañana a los que jamás de Dios dejar de pertenecerles, su club. Por todo esto, es que mañana 27 de junio salimos a la calle para decir de manera fuerte y clara que ya no toleraremos más abusos y vamos a pelear por lo que es bueno. ¡Viva la U! ¡Viva la U valiente, combativa y libre! Y en este comunicado, barra los de abajo, asamblea de hinchas azules, ONG Románticos Viajeros y el Noticial.